hola que tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día vamos a hacer un unboxing de un cuchillo que me compre en massdrop voy a hacer el unboxing con el spider co dragonfly 2 en acero de g10 este cuchillo lo pueden encontrar acá en chile en el grupo de facebook cuchillos y navajas chile lo traen en compra grupal o si están interesados y sale casi lo mismo que traérselo por massdrop es un easy y es el easy avispa pero este avispa es especial porque en vez de venir con el acero original con que viene el easy avispa que es aus 8 este viene con acero en d2 tiene mango de g10 con acero es un train block comparación con el dragonfly 2 es bastante más grande creo que tiene una hoja de tres pulgadas y media es livianito y ahora lo único que me falta es para la conexión el ontario rat one en d2 también ojo que el d2 tiende a oxidarse un poco hay que mantenerlo con algo de aceite de camellia voy a dejar un link en la descripción del vídeo de cómo mantener acero con alto contenido en carbono es bastante delgado y a pesar de que tiene mango de g10 no sé si se puede ver pero tiene un freno metálico perforado para hacerlo un poquito más liviano vamos a probar cómo viene afilado de fábrica esto es una hoja de guía y pega el bloqueo está como en un 50% que está bastante bien para mi gusto y el centrado de la hoja está casi perfecto un poquito cargado hacia la izquierda no sé si se puede apreciar bien le vamos a hacer un lanjar luego lo único que viéndolo así me da un poco de lata es que no tengo un tubo para el lanjar o sea algo que... eso era el unboxing del easy avispa en acero d2 espero que este vídeo les haya gustado si les gustó denle like compártelo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad y 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